Lo que yo tenía que pagar era prostituirme sexualmente, el ser víctima de tráfico sexual es lo que me llevó a venir al grupo. Viene con muchos traumas a nivel personal, emocional. Hasta por 150 dólares y durante un año en la frontera fue vendida sexualmente Victelia, quien llegó a la organización Madre Tierra, al igual que un grupo de mujeres latinas, entre adolescentes y de la tercera edad, víctimas de violencia sexual. Vienen huyendo del abuso sexual o de cualquier tipo de abuso en sus países, en la ruta crítica de la migración, siguen siendo abusadas de cualquier forma, sobre todo sexualmente. El trabajo de Madre Tierra aborda solo la punta del iceberg del flagelo de la violencia sexual en las mujeres latinas inmigrantes. Según la organización Médicos Sin Fronteras, en 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual contra mujeres durante su recorrido hacia Estados Unidos y entre enero y junio de 2022 la cifra superó los 140 casos. Para ellas todas las formas de sanación son válidas, desde la psicológica hasta las prácticas ancestrales. Hacemos una combinación de todas las formas alternativas de sanarnos, utilizamos trabajo psicocorporal, hacemos terapia floral, hacemos masajes colectivos, constelaciones familiares, reiki. Y viendo yo la sanación mía y viendo yo como sané y como tengo ahora una relación sana con mis dos hijos y con las amistades a mi alrededor y en mi trabajo, yo tomé la decisión de quedarme en el grupo de Madre Tierra para apoyar a las nuevas personas que vienen. María compartió su testimonio y pidió proteger su identidad. Para crear conciencia sobre este problema, Estados Unidos declaró en 2009 abril como el mes de concientización y prevención de la agresión sexual. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.